Hola a todos, muchísimas, muchísimas gracias por habernos ayudado. Yo sé que esta experiencia de este congreso virtual fue nueva para todos, pero no lo hubiéramos podido si no fuéramos la gran familia que somos. Los quiero mucho, un beso y un abrazo. Hola, gracias a todos por su paciencia, por haber estado pendiente de las llamadas, de los chats. Esto fue un éxito y gracias a ustedes en gran proporción. Esperamos poder tener eventos como estos muchísimos más. Muchas gracias nuevamente porque ustedes fueron parte primordial de este evento. Me uno a estas dos palabras, realmente ustedes con su trabajo hicieron que las sacáramos del estadio. Gracias, de verdad. Me uno a todos, estoy gratamente impresionado con el talento nacional. Dejaron en alto a ACAR como una sociedad académica de alto nivel. Nos vemos pronto. Acompáñenos en Barranquilla el próximo año. Muchas gracias. Gracias.